Con el mercado de fichajes a la vuelta de la esquina, el debate sobre la contratación de otro delantero sigue instalado en la afición. Sin embargo, Wissam Ben Yedder se ha encargado de difuminarlo con sus goles. El ariete suma 13 tantos en lo que va de temporada, si se cuentan los que ha anotado en Champions, Liga y Copa del Rey. Además, con el gol de este sábado ante el Deportivo de La Coruña, el francotunecino cierra un ciclo de partidos en el que ha demostrado estar en racha. Su doblete ante el Liverpool se repitió este pasado miércoles frente al Cartagena en la Copa, y no contento con ello, volvió a marcar solo tres días después del partido ante los murcianos. Aunque solo ha anotado tres tantos en el torneo doméstico, Ben Yedder arroja una media de un gol por partido en general, datos que mejoran aún más si solo se tienen en cuenta los disputados en la Champions League, donde sus guarismos dicen que marca uno cada 83 minutos. Y todo pese a la descontinuidad de sus titularidades. Es el segundo máximo goleador de la fase de grupos de la Liga de campeones, y solo es superado por Cristiano Ronaldo. En la Liga, Ben Yedder ya ha igualado los tantos de su compañero Luis Muriel, con el que mantiene una elevada competencia por la titularidad. No obstante, el galo arroja mejores datos que el colombiano, ya que ha anotado un gol cada 180 minutos en la Liga, por uno cada 240 del cafetero. Mucho se está hablando de la eficacia goleadora de un Sevilla que ha encontrado en Ben Yedder el killer que tanto reclamaban sus aficionados en verano.